Hoy yo vengo a traer flores que he cortado en un jardín Que yo sembré para ti, oh yeah Sé que hay muchos que te dicen que hasta la luna bajaría por ti Si yo soy el universo que te hace feliz Disfrútalo y aceptalo, no te niegues al amor Déjate llevar, no te niegues al amor Disfrútalo y aceptalo, no te niegues al amor Déjate llevar, no te niegues al amor Y yo te llevo al paraíso, como Harry Potter yo te hechizo Crearon la belleza y tu cuerpo se hizo Alucinando en viaje, recorriendo tu cintura Y tú me pones mal, tú me llevas mal Y cuando pasas el sonido por la calle Mami, quise yo cogerte, mami, abrazarte Tú lo sabes que yo soy para ti Y lo sabes que tú eres para mí Quítate la ropa y provocame Vamos a prender el fuego, dale pa'l suelo Ven tu amor en la que vamos a solos Quítate la ropa y provocame Vamos a prender el fuego, dale el fuego Se me dio el día de la fecha, estamos aquí en este momento en Cali Venía a Quintas con un calle 66 Y vamos a ver cómo se rodea el video de David Marulanda Estamos acercotando, haciendo el video el día de hoy La lluvia no nos rodea un poco, vamos a ver si no la lluvia Vamos a ver si no la lluvia